No van a me bajar, por mi chalecha la más popular De la frontera para olvidar, poder y río No van a me bajar, por mi chalecha la más popular No van a me bajar, por mi chalecha la más popular No van a me bajar, por mi chalecha la más popular